¿Cómo es el amor? No, ahorita nos vamos ¿A quién buscas? A una chava que se llama Giovanna, ¿la conoces? ¿Estás bien? Muy bien Giovanna es mi hermana Y yo me llamo Sabrina Mucho gusto, ¿eh? ¿Y tu hermana? Ay, viene Si quieres te la presento Hola Giovanna, no te vayas, tengo que hablar contigo Ay, pero Sebastián es que... Es importante ¿Y ahora? Pues yo creo que le quiere decir algo el director Pero no te preocupes, al ratito viene Mientras, platícame de tu vida ¿Cómo te llamas? ¿Y este dónde? Pues yo no sé Es que no quiero regresar a casa de mi mamá y de mi papá Es que me sacan mucho de una que se estén pegando por mí Pero, pero tú no te puedes ir así A ver, espérame tranquilo Cuida, Giovanna Me voy contigo ¿Sí? Por favor Sabrina, ¿cómo crees? Mira, ya sé que eso te va a hacer conmigo, ¿no? Vamos, Sabrina, ¿cómo crees? Mira, ¿a ti crees que te voy a dejar ir solo? Hay muchos peligros para chavitos como nosotros en esta ciudad Pues por eso, Sabrina Mira, tu mamá se va a friquear un buen cuando no te vea Ay, mira, mi mamá no le va a pasar nada Deje una nota Y así, pues, todo el mundo va a salir tranquilo Además, ya estoy abierto de estar en mi casa Porque mi mamá todo el tiempo se la pasa peleando Si no es con Priscila, es con Giovanna Y si no, con Inés Y el chiste es que todo es puro pleito Ay, no sé, Sabrina Es que mira, aunque tú digas que no Yo pienso que sí, se van a espantar un buen Mira, y además yo no me salí de mi casa Para estar cuidando a una chavita Yo me salí, pues, para pensar bien las cosas Entonces no quieres que te acompañe No quieres que ni siquiera me acerque a ti No, no, Sabrina, tampoco, mira No te loques, por favor, mira No, o sea, la verdad es que estoy bien con esto De verte, de que te vayas a animar a ir conmigo Pero, pero no Bueno, mira, entonces ya no sigues Ay, ya no es cuando te tiraste a mi Ay, perdón, perdón Ay, bórrelo, Kari Anda, ya Ay, mi mamá se acabó Ay, Sabrina No, Sabrina, este no era el plan que yo tenía Salirme de mi casa Ay, tú no entiendes Ay, morrito, en la vida hay que ser prácticos Para pensar en tus problemas Lo mismo das ocho mil coquechinos Además, ir a China, pues, está en chino Cuesta mucho dinero Todos hablan en chino Y, pues, no creo que tengamos tanto dinero, ¿sí? No, pues, de la neta Yo nada más traigo lo que van limpiando para brisas No, es muy poquito A ver Ayuda Creo que a mí tampoco me alcanza A ver No Apenas junto 45 pesos de mis domingos Tres chicles y dos sándwiches que hice hoy en la mañana Por si nos daba hambre No, pues, pues para ir a China no nos va a alcanzar ¿Pero qué tal un paso entre ajilera? ¿Y de qué son los sándwiches? Mira, uno es de mermelada con las cinturas Y el otro de chocolate Mira, morrito Mira Vente Corre Ay, ya me Ya quiero al morrito Al morrito del amor Ay Ya quiero al morrito Al morrito del amor Eres mi perfecto amor No hay otro corazón mejor Tienes todo lo que yo Soño en mí encontrar Y eres mi dulce ilusión Que hace vibrar mi corazón Tienes la imaginación Que enciende mi emoción Cada día que pasa amor Cada día que pasa amor Te encuentro en mis dulces sueños Es el juego del amor No quiero estar sin ti Más, 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 más Me enamoro más Cuando tú me sonríes Cortas mi aliento Más, 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 más Yo te quiero más Cuando tocas mi alma y me abrazas Más, 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 más Tú me gustas más Eres algo tan Más, más, menos Llenas mis sueños Más, más, más Yo no puedo más Tú bebidas mi alma Y me encantas Eres mi universo, amor ¿Qué es, morro? ¿Tu morro? No, pues, no sé, Sabrina Es que, es que mía Hasta peligroso está Que nada más andemos así vagando Ay, morro Si tú no ganas la onda Lo que se va a poner peligroso es ella Pues es que... Ya no, ya vamos porque ya tengo hambre Bueno, no Tú vas a pagar, ¿eh? Pero no te lo dinero No importa, tú vas a pagar Y le seguimos adivinando la suerte de la gente Y haciéndome malabares Pues nos ganamos una lanita Y después nos vamos a Acapulco Y, y pues podemos iniciar un negocio como el de Yasmín Y entonces ganamos más dinero No, mira, ya no vamos, Sabrina Ya nos escapamos un buen rato Y además Acapulco ¿Estás loca? Nuestro papá se van a dar como locos Pues sí, pero Es para que a la próxima Se fijen en todas las locuras que hacen ¿No? Pero tus hermanas no tienen la culpa Ni tu papá Se agarró la onda, chiquita Mira Piensa que a otras Hasta que se nos lleva el tren Y con esa bronca que traen De que tu papá está en la cárcel Sí, tienes razón Pero entonces, ¿qué hacemos? No sé, yo digo que ya nos vayamos No sé, no te voy a dejar tu casa Ay, quiero un helado Sí, sí, también, pero me da otro helado ¿Pero qué hacemos? ¿Qué cara hizo Priscila cuando lo vio? Pues mira Ya ves que Priscila no es así muy expresiva con lo que siente, ¿no? Entonces se hace cuenta que se puso toda seria Así como diciendo A mí me vale este mono Pero Ay, ay, ay A mí me late Claro Se estaba derritiendo Que no se haga Mira, ¿qué se dijeron? Se hicieron ojitos Se besaron Ya se hicieron novios ¿Qué pasó? Pues es que no sé Porque yo mejor dije que me tenía que ir al café Entonces ya León me llevó Y ya no vimos nada Tú hubieras quedado Y me hubieras contado bien el chisme Sí Mira, lo único que sé Es que Inés se fue a comprar cosas Para que comieran Y entonces En ese tiempo Pues se quedaban solitos Platicando O sea, no sé ¿Por qué? ¿Por qué no me organizas así Una cita romántica con el morrito? Bueno, tú estás loquita ¿De veras te gustaría? Ay, claro Pero Pero ¿Sabes Qué es lo que más me gustaría? ¿Qué? Que cuando Yo se agrandé Claro Pues que Que las tres nos casáramos Al mismo tiempo Imagínate Tú Con León Priscila Con la iguana Y yo con el morrito Yo se agrandé Yo se agrandé Yo se agrandé Yo se agrandé Y yo se agrandé Yo se agrandé Y yo se agrandé Y yo se agrandé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!